Y de repente, te fuiste, te fuiste para no volver. Tras creer que podrías vivir siempre como si te quedaran 600 años de vida. Tras creer que siempre podrías dejar para mañana lo que solo podías hacer hoy. Conjugando postergar como si fuera ser o estar. Conjugando postergar siempre en primera persona, en presente de indicativo. Muy indicativo. Tan indicativo. Indicativo de que cuando te fueras, hubieras querido conjugar la vida en pretérito perfecto, en presente absoluto. Hubieras querido que un minuto no fuera un minuto. Hubieras querido que un minuto fueran 60 intensos segundos. Hubieras querido que una hora no fuera una hora. Algo tan genérico. No. Hubieras querido que una hora fueran 3600 segundos. Una hora. Eso te dijeron. Te quedaba una hora para irte. Y de repente volviste. Volviste para quedarte intensamente. 3600 segundos. 3600 nacimientos constantes. 3600 oportunidades. 3600 semanas durmiendo. Y de repente. 3600 segundos despierto. Y de repente. Toda tu vida pasando nuevamente. Tu nacimiento. Tu primer paso. Tu primer beso. Tu primer fracaso. Tu primera lección. Tu segunda atracción. Tu primera coraza. Tu segunda lágrima. Tu primera vez. Junto al mar. Sentirte bien. Y ponerte a cantar. Chup, chirup, 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 chirup. El olor de las calles donde eras feliz. El abrace de tu madre antes de dormir. El orgullo de tu padre al verte creciendo. Tu orgullo de hijo al verla sintiendo. Ver amanecer. Tu primer viaje. Burbujas de jabón rompiendo en el aire. El nacimiento de tu hijo. La casa de tus sueños. Tu primera hipoteca. El gran puesto en esa empresa. Palmaditas en la espalda. Paladitas en la espalda. La cola del paro. El mundo parado. Y tú eligiendo esconderte dentro. Rendirte. Y entender justo en este latido. ¿Por qué empezaste a quedarte dormido? Y perdonarte a ti mismo. Viajar en el tiempo. Resetear tu miedo. Sonreír por cada error. Sonreír por cada acierto. Aceptar tu destino. Y estar preparado. En presente absoluto. Y aceptar tu destino. Y quedarte sintiendo orgulloso. En silencio. Los cinco últimos. No importa cuánto tiempo hayas dormido. No importa cuántos trens has perdido. Nunca es tarde para volver a ser semilla. Nunca es tarde para desgarrarte el alma tres mil seiscientas veces. Mirar a la muerte fijamente a la cara y decirle. No. Te tengo miedo. Apaga mi llama. Mi estrela será siempre alargada. Ojo, ojo, ojo. Gracias.